Bueno, estamos acá en la bahía y no sé si ese sí será el cometa o no, pero es el único punto brillante que estamos mirando en estos momentos. Allá está el mar, está el mar, y ese es el único punto brillante que estamos observando. Pero no me deja acercarlo más.